¿Quién en más de una ocasión ha sentido temor a expresarse frente a un determinado grupo, ya sea en escuela, trabajo o en alguna organización? El pánico escénico no solo se ve en un ambiente televisivo. Sí, me da miedo. ¿Por qué? Yo soy una persona que hoy día, que por lo general me gusta guardarme las cosas y no exponerla a público. ¿Te da miedo hablar en público? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Da vergüenza, ¿no? De pura vergüenza. Y esto lo sabe muy bien la Oficina de la Juventud de la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte, quienes justamente en coordinación con la INJU están promoviendo el taller Anímate Animar para acabar definitivamente con estos temores. Taller que será totalmente gratuito de manos de profesionales en el tema. Bueno, la Oficina Comunal de la Juventud, a través de la INJU, se postuló, ¿cierto? Y accedió a un taller, el cual lleva por nombre Anímate Animar. Este taller, quienes pueden postular son jóvenes entre 15 y 29 años. Los que estén interesados en postular, ¿cierto? Ya las inscripciones están abiertas, este taller viene un monitor desde Iquique, el cual les va a enseñar las técnicas básicas para quienes quieran, ¿cierto? Ser, ¿por qué no? O bien quieran saber o conocer cómo animar una fiesta, una ceremonia, protocolar, en fin. La idea es que vengan a nuestra oficina. De 15 a 29 años, son las edades estipuladas para formar parte de este grupo, el mismo que abarcará con un máximo de 20 personas. Esta es una iniciativa de la municipalidad, ¿cierto? En conjunto con la INJU y la Oficina Comunal de la Juventud, para poder, ¿cierto? Acercar a los jóvenes con talleres originales, el cual en esta oportunidad la INJU se nos acercó, ¿cierto? Y nos ofreció este taller, el cual nosotros acá en el Centro de Arte Escénica vamos a acceder también a una sala para poder, ¿cierto?, iniciar las clases lo antes posible. Las personas que estén interesadas, que no, ¿cierto?, no estén en las edades, pueden acercarse a nuestra oficina y los podemos ser parte también de estos talleres, así que la idea es que se acerquen. Tal como esta, son varias las iniciativas que se encuentran en desarrollo en esta oficina, las cuales se darán a conocer en el mes de agosto y que estarán enfocadas en ocupar el tiempo libre de los jóvenes en actividades productivas.